Escuche usted, adelante Jesús. Saludos Álvaro, buena tarde para ti y para todos en Fútbol Picante, con un equipo de Chivas que continúa esta preparación para enfrentarse a la escuadra de Cruz Azul y que aquí viene la duda de Fernando Gago, y es que el Guadalajara se enfrenta al equipo celeste, pero viendo de reojo el partido contra América. ¿Por qué? Porque el tiempo de recuperación es muy corto, es muy breve entre ambos partidos y entonces buscará esta manera de lograr encontrar la mejor versión de su equipo en ambos enfrentamientos, entendiendo que sí, necesita los puntos en liga, pero también tiene que sacar un buen resultado en casa para aspirar a avanzar dentro de la CONCACAF Liga Campeones. De hecho, ya el día de mañana, el equipo Tapatío culminará su preparación y tomará el avión que los llevará a la capital del país para quedar concentrados de cara a este compromiso. El rebaño sagrado tratará de continuar con este buen momento después de vencer a Pumas y acumular una victoria más que le permite escalar a los 18 puntos. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Ya lo vio Jesús Bernal, el letrero que estaba a su mano derecha. Un autobús, un autobús. O sea que las Chivas están mandando mensajes. Ayer en el reporte de Jesús Bernal, un autobús se puso detrás de él, un camión se puso detrás de él. Hoy, cerca de un letrero de autobús. O sea, las Chivas Rayadas del Guadalajara, Dionisio Estrada, están mandando mensajes subliminales de que contra Cruz Azul van a poner el Chivabus. No, porque no saben jugar a eso. No saben jugar a eso. Es más, ¿a qué saben jugar las Chivas? Yo soy de los que pienso. Yo soy de los que pienso. Es igual que Cadena Central y no hay nadie. Soy de los que pienso que tanto Chivas como Cruz Azul, independientemente que en algún momento puedan cambiar a una línea de tres y dos carrileros, no tienen un plan B. Su plan A es el mismo de siempre. Salen a proponer el estilo de juego que ellos tienen. Ahora, que hay equipos como América que los hayan anulado, como le anularon a Cruz Azul, es otra cosa. O sea, pero no tienen un estilo B. No hay un plan B para ellos. Si su estilo B es malo, malo, pero bueno. No, bueno, pero estás diciendo que cambiar a línea de tres. Si tienen un plan B. O sea, pero me refiero a... ¿Cómo les ha salido? O sea, me refiero en el estilo de cambiar la propuesta. Dos veces han usado. La primera vez que usó línea de tres fue en el primer partido en el segundo tiempo. Déjame preguntar una cosa. Duca, si usted escuchara a Dionisio hablar cuando usted dirige a los Tigres, que dijera, es que Tigres no tiene un plan B, nomás tiene un plan A, no sabe jugar otra cosa. ¿Estás comparando Tigres con Chivas? ¿Qué estaría...? ¿Estás comparando Tigres con Chivas? Está equivocado. Ok. Dice, ¿de qué forma lo asegura? Todos tenemos... Por lo que se ve. Ok, quiero preguntarle una cosa al testigo. Entonces se va a perder. ¿Está en desacuerdo con él? Ah, ok. Quiero preguntarle una cosa al testigo. Pero estamos hablando de Tigres. Tigres tenía... ¡Claro! ¡Tigres, no Chivas! ¡Chivas, no! ¡Tigres! Ni Cruz Azul. Ni Chivas ni Cruz Azul. Por lo que yo lo he visto. Por lo que yo les he visto jugar. Juegan siempre a lo mismo. Así tengan la línea de tres en el fondo. Pero eso es un plan B. ¿Eh? Es una formación B. Pero la propuesta es la misma. El equipo físico no necesita estar todos los días en un entrenamiento de un equipo como para darte cuenta que decir... Ah, no. Es que no tienen plan B. Solamente juegan una cosa. Ok. ¿Cuál es el plan B de Chivas? Hasta el momento lo han mostrado. ¿Cuál es el plan B de Chivas? Eso no sabe el técnico. No te estoy preguntando a ti. De lo que has visto en el torneo. ¿Qué cosa de plan B le has visto a Chivas? No, ninguna. Ninguna. Como dicen ustedes. ¿No? Yo sí le he visto. A ver. Esa respuesta es de Arditos. No sé por qué. Sí, pues ya se arde. Se arde. Bueno, pues él sí jugó. Sí, me gustaría. Él sí jugó y no lo sabe decir. No en los grandes. Me gustaría saber tanto de fútbol como ustedes para analizar partidos. Pues mira. Viéndolo haciendo un partido en la televisión digo... Pues ya es un inicio, por lo menos que lo veas. Ah, bueno. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué se quiere gritar? Pero perdón. No grites, no grites, no grites, no grites. Oye, Picante va por lo regular 11 de la noche. Sí. Por lo regular después de los partidos. Sí. Todos los que analizan en esta mesa no están en el estadio. Están viéndolo por televisión. ¿Qué carajos estás diciendo, Jaret? Por favor. Sí, sí. Al lugar. Al lugar. Muy bien. Al lugar. Discúlpame. No, no sé si te disculpe. No sé si te disculpe. Analizar los partidos. No, bueno. Pero Jaret, por lo menos es un principio verlos en televisión. Podrías acompañarnos. Déjame escuchar las palabras. No, ¿por qué? Ya sé que no los ves, pues, pero por lo menos sería un principio. Con ustedes no. Ya lo dijiste aquí públicamente. Hay un testimonio que dijiste que no veía los partidos de la América. Sí, enséñamelo. Enséñamelo. Ah, si no se lo existe. Sí, no existe. Enséñamelo. Júralo que no lo dijiste. Júralo que no lo dijiste. Enséñamelo. Señor juez. Enséñamelo. Está cometiendo perjurio. Quiero que lo meta al bote 60 días por perjurio. Déjeme ver las palabras de Sepúlveda. ¿Qué está serio, Mau? Me lleve el punto. Ha sido preocupado por Ochoa, la apuesta de Ochoa. Escuche las palabras de Sepúlveda como le tira a la Chivas en la hora delantero de Cruz Azul. Escuche usted. Nadie quiere perder los partidos. Creo que también cuando para perder hay formas, ¿no? Y creo que la forma que mostró el equipo fue importante, que por ahí nos costó el arranque del partido, pero después volvimos a lo que es Cruz Azul, a lo que jugamos, sometimos al rival. Esa es una realidad. Tenemos una idea, trabajamos para algo. Creo que se demostró. Nosotros ya le dimos la vuelta, se perdieron tres puntos. Sabemos que lo que es el torneo, ¿no? Que hay liguilla, que hay play-in. Sabemos todo el formato. Entonces, nosotros estamos para eso, ¿no? Sabemos que primero hay que pensar en la liguilla, el pase directo. Sí, bueno. Al final nomás tuve un técnico. Bueno, obviamente, sin mencionar el nombre, creo que no me dio las oportunidades que yo merecía. Jugué muy poco, prácticamente nada. Sí, fue duro. Fue una etapa donde te cuesta. No quieres ir ni a entrenar. O sea, son cosas que le pasan al jugador, no. Pero bueno, te las pueden platicar mil veces, pero hay que vivirlas para entenderlas. Entonces, todas estas cosas que no te acaban, que te hacen más fuerte. Entonces, se le dio la vuelta rápido. Encontré equipo en su momento. Empecé a jugar, que al final uno como futbolista siempre quiere competir, quiere tener la oportunidad de buscar un puesto. Eso es lo que siempre he peleado, por lo que siempre he luchado a lo largo de mi carrera. Y bueno, hasta ahí, ¿no? Al final, te digo, no sean las cosas como ambos hubiéramos querido, se puede decir de alguna manera. Pero bueno, hoy estamos disfrutando, estamos contentos y bueno, te digo, esperando que sea un lindo partido. Ahí las declaraciones. Se refiere, la época de Sepúlveda, por supuesto, a José Saturnino Cardoso. Solo tuve un técnico que no me dio las oportunidades que merecía. Esto dice Sepúlveda. Mauricio Imáñez, ¿difieres o concuerdas con él? Concuerdo, porque en Querétaro recibió oportunidades con distintos técnicos, en distintas posiciones. Eso también es una realidad. Jugando de nueve, complemento de nueve, jugando por un costado. Para mí, donde mayor provecho le sacas al cuate Sepúlveda, y lo vimos en el arranque de esta temporada, cuando jugaba con el Toro Fernández. Como segundo delantero. Era como segundo delantero. Hoy no está en manos del cuate Sepúlveda, ¿no? Cruz Azul se quedó sin el Toro Fernández por lesión, y él tiene que cumplir en esa posición. Pero yo creo que Sepúlveda, las oportunidades que ha recibido, ha recibido. No recuerdo si te asigné para mañana. ¿Cuál es tu pronóstico de este partido? No me asignaste para mañana, afortunadamente. De eso te lo agradezco. Y como te lo pido siempre, entre menos me asignes, mejor. Más me ayudas. Perfecto. Menos trabajo es mejor para ti, ¿no? No, no, no. Bueno, bueno, ya, ¿qué pronóstico das? Es que pido menos trabajo, pero sí puedo estar en otro lado. Ya, ok, ok. Ya te lo había dicho. Te lo dije el lunes, que no vengo de aquí. Te lo dije el miércoles, te lo repito. Para mí lo gana Chivas. Lo gana Chivas. Profesor Ferretti, ¿qué se va a imponer? ¿La defensiva de Chivas o la ofensiva de Cruz Azul? Bueno, en este momento, como aparte dice Dionisio, se impone Cruz Azul. Porque aparte que está defendiendo bien presión, mucho en la reconversión en la parte del equipo rival. Tiene la buena posesión de balón y todo. Y que Chivas, Dionisio dice, aunque no es relativo, no tiene una sola forma de jugar o juega solo de una sola manera. Pues Cruz Azul sí maneja muy bien, tanto defensiva, media cancha y ofensiva. Entonces, respeto la opinión de Imae y espero que respeten a mí. Yo pienso que Cruz Azul debe de ganar este partido. Yo, para mí, por lo menos... Y si no la respeto, le grita. Una diferencia de dos goles a favor de Cruz Azul. ¡Uf! ¡Rale! ¿Dos goles? O sea, 3-1, 2-0. Jalés Borghetti, ayer que te asigné y no viniste. O sea, de Zacatoques. No sé por qué no vino ayer, pero bueno. Porque yo decido dónde estar. Y hoy decidiste estar acá. Y le tocó transmitir un gran partido. Un gran partido. Nottingham Forest contra Manchester United. Ni te acordabas, pero bueno. A ver. ¡Qué pesado es esto! ¿Qué se impondrá? ¿La defensiva de Cruz Azul? Ahora te la cambio. ¿La defensiva de Cruz Azul o la ofensiva de Chivas? La ofensiva de Chivas. Yo creo que es lo que menos tiene. Ok. Creo que es la parte que más adolecen de momento los dos. Ajá. ¿De goles? De goles. Sí. Tanto Cruz Azul como Chivas. Sí, sí. Y el Toro Fernández estuviera. Creo que Cruz Azul tendría más ventaja. Hoy creo que en la parte fundolística y lo que han demostrado dentro de la cancha. Cruz Azul está por encima de Chivas. Pero bueno. Lo que se espera siempre de Chivas es que hagan un gran partido. Que hoy. Que seguramente con una semana más de trabajo. Vamos a ver cuánto tiempo pueda jugar Chicharito. Cómo puede entrar. Si hoy ya tiene a lo mejor 45 minutos. O si viene. ¿Mandé? O si viene. ¿Pero por qué no va a venir? Si ya salió. ¿Por qué no va a venir? Si ya salió el cambio en el partido pasado. Pero... ¿Pero lo harán hacer el viaje? ¿Había una... ¿Por qué no? Una información de... ¿Por qué no? Una información de la América. Que a lo mejor no hacía el viaje. Que a lo mejor no hacía este viaje para el partido contra la América. A ver. Pero bueno. Yo creo que al final, para mí, creo que también gana Cruz Azul. Por lo que ha demostrado hace un momento que futbolísticamente el entendimiento del equipo es mucho más claro de Cruz Azul que de Chivas. Dionisio Estrada. Yo creo que sería ilógico que Chicharito no viajara para que lo estén cuidando para el partido contra América cuando es lo que necesita es tener ritmo de fútbol y de competencia. Y no te estoy pidiendo que lo metas desde el arranque porque no lo vas a meter o 45 minutos. Pero sí, si está para 15 minutos, lo tienes que meter. Entendiendo también cómo va el partido. Dime una cosa, Mauricio. ¿Quién va a ser más determinante entre estos dos jugadores en el partido? ¿El Pocho? Líder de goleo del fútbol mexicano, con muchos penales. ¿O Antuna? El Piojo Alvarado. No, no, pero no te dije el Piojo. El Piojo Alvarado, el mejor futbolista. Entre el Pocho. El mejor futbolista de Chivas es Pocho Guzmán. El Piojo Alvarado, los balones que pierde, los golos individuales que gana, los centros malos que da. Ahí está. El Piojo Alvarado metió seis goles el torneo pasado. El Pocho ya los lleva. ¿Tú no eras aquel que demeritaba el título de goleo de Alan Pulido por la cantidad de goles por penal? De acuerdo. ¿Y el Pocho Guzmán cuántos lleva de penal? También se los demérito, pero se los estoy preguntando. ¿Por qué me dices que es el mejor futbolista de Golejo? ¿Con qué goles ha ganado? ¿Y con qué goles fue campeón Alan Pulido? ¿Con qué goles fue campeón? También fue. Nada más te recuerdo que Quiroga fue el campeón de goleo porque metió un mal más en Liguilla. Trece contra doce. Nada más te recuerdo. ¿En Liguilla? ¿Desde cuándo se cuentan los goles en Liguilla para dar el título de goleo? Pues yo los cuento. ¿El supercampeón de goleo? El supercampeón de goleo. ¿Hay premio? ¿Hay premio? ¿Cuál es el premio? Al goleador. ¿Quién se lo da? Balón de Oro. Te pregunté del Pocho. Premio hay. Te pregunté del Pocho. Lo que pasa es que no te acordabas, ¿verdad? No te acordabas. Entre el Pocho y Antuna. Te pido que veas un poquito más. Llegas muy preparado. Ah, se dan premios. Es que como no los damos nosotros, los que importan son los que damos nosotros. Entre el Pocho. Entre el Pocho. Entre el Pocho. Entre el Pocho. Gracias por ver el video.